¡Garibaldi! Hoy es una noche especial porque Rosy Arango va a cantar aquí con el mariachi en la explanada de Garibaldi para recaudar votos para el concurso de la Reina del Mariachi 2013 que organiza Pepe Aguilar. Y pues se está juntando la gente, ya empezaron a llegar, en un momentito más vamos a iniciar con la convocatoria y que cante Rosy, así es que mientras vamos a ver por dónde anda Rosy y qué es lo que anda haciendo. Aquí están ya los primeros que han llegado. A ver Rosy, saludos. Ya estamos esperando a que lleguen por lo menos unos más de los conocidos y si no pues a juntar votos de la gente que pase. Vamos a cantar, vamos a buscar el mariachi que va a ser el bueno. Así que bueno, que empiece la aventura. De verdad muchas gracias a todos los que han votado en lareinadelmariachi.com por esta servidora, su rosa mexicana, la número 8. Y a todos los chicos que ya están acá, todos los socios del canal, mi Jessy con sus intratas y a mi Mari y todos, gracias. Y no se, no se tarde, ahorita vamos a ver cómo seguimos aquí. Y por acá ya llegaron los primeros. Cuéntame por quién vas a votar. Por Rosy. Por Rosy. Por Rosy. Falsos como todos los hombres. Señora Mari, por quién viene a votar. Por Rosy. Señor, ¿por quién va a votar? Por Rosy. David, ¿por quién vas a votar? Por Rosy, hay otra. Y yo ya voté por Rosy. Bueno, pues vamos a esperar entonces a que lleguen los demás invitados y ahorita jalaremos a más gente. Ah, miren, viene preparada doña Mari con este cartel. Muy bien doña Mari, ¿cuántos trae? Dos. Muy bonitos, ahorita los vamos a seguir enseñando. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 No les cuesta nada, soy la número 8 ¡Ándale! Dale la prueba de su amor Vota por mí, no sea sin grato A ustedes también, ojalá que quieran votar por una servidora La número 8 del concurso de Pepe Aguilar, la reina del mariachi Ojalá que puedan apoyarme ¡Ay! ¡Ay! ¡Te dejo mi desprecio! ¡Ay! ¡Yo que te adoraba! ¡Ay! ¡No es cual es el precio! ¡De las leyes! ¡De las leyes de tu querer! ¡Bravo! 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 ¡Que te amo! ¡Con locura! ¡Ya! ¡Ya no vuelvas! ¡Ay! ¡No me voy a mirar! ¡Eres la sangre! ¡Ya no me voy a mirar! ¡Ya no me voy a mirar! ¡Quiero ser libre! ¡Y vivir mi vida! ¡Yo! ¡Quien yo quiera! Y bueno, aquí otro amigo ya está botando desde su celular. Veamos. Ahí está, miren. Y en este momento va a votar por Rociarango. Y listo. Dice que ya. Muy bien. Muchas gracias por votar. Siguen aquí votando todos desde sus teléfonos, miren. Ya traen aquí también las computadoras para hacer los votos. Se está preparando doña Jessy. ¿Por quién vas a votar? Por Rociarango. ¿Usted por quién? Por Rociarango. Por Rociarango. Muy bien. ¿Usted ya votó? Ya. ¿Por quién votó? Por Rociarango. Claro. Él es un conocedor del Dari. Muy bien. Pues vamos a seguir. Bienvenidos a México. México. Y a todo el mundo. Miren, te ven. Es tuyo. Allá, todos mis hijos. Allá. Allá. Sí. Sí, claro. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que te castigue Dios. Que te castigue Dios si no votas por mí con el Facebook. Martín. Martín. ¿A dónde vas? Martín. Sí, claro. ¿Cómo va? Ah, dale, Martín. Sí, voté con la 8. Roci. No se haganganchos y voten, ¿eh? No se haganganchos y voten, ¿eh? No se haganchos y voten, ¿eh? No se haganchos y voten, ¿eh? No se haganchos. Ah, ay... Es la peña. Ay, hola. ¡No se haganchos! Ay, yo no amo. ¡Voy aiterino ya conmítate! ¡No se haganchos! ¡Ya, ya, tío! ¡Ya, ya, tío! ¡Ya, ya! ¡onta! ¡Acho! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Baten por la 8! ¡Baten por la 8! www.lareinadelmariachi.com Se van a ver participantes Y ahí se van a la número 8 Rosy Arango, la mejor La número 8, ¿eh? ¡Ocho! Él es Marieta Mi Doble ¡Véanle la ciudad! La que abre el show ¡Hola amigos! Ya estamos Aquí en Calibali, muchas gracias por Tener esta locura y esta aventura, no dejen de votar Lareinadelmariachi.com Yo soy la número 8, Rosy Arango Interpretando aires del Mayá De verdad, el sueño ha valido la pena Es la oportunidad de oro Para nosotros, abrirle a Bebe Aguilar De una dinastía Inolvidable Que va a vivir en México siempre Así que estamos juntando aquí boletos de votos Para que se metan a la página Y se animen a votar por una servidora Ya les cantamos, aquí es donde se ganan los votos Todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco Te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Y te dice te quiero poco a poquito Y se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Y se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón